Llega la mano Vamos, esto también es cristalán también, ¿no? Sí, también Bien, segundo corte cristalán, el primero que va a estar abierto recién 11 de la mañana y tenemos un nuevo corte, ¿está bien? El MTR, que dice vamos a luchar y ligoy en salto, ¿está bien? Buen día Bueno, miren, nosotros sabemos de las noticias que se dieron en la UNOR, porque son nuestros compañeros que están allá, el tema es que estuvimos informados todo el tiempo, muy preocupados por ellos, por la salud de ellos, por su seguridad en caso, bueno, nosotros estamos de acá del interior, estamos de Irigoyen en particular y bueno, en caso de que vinieran acá a querernos alojarnos, tenemos la certeza de que nuestro pueblo en un solidario siempre nos acompaña, los chicos del movimiento en realidad son padres de nuestros alumnos que cuando están acá, bueno, ellos pertenecen al movimiento, entonces les voluntarizan con nosotros a venir a acompañarnos porque también quieren que sus chicos venden en las aulas y esperan que tengamos la oportunidad pero es muy importante que les cuelga que nos tienen el bolsillo de los maestros y de ellos de los padres ¿el sueldo también? ¿el sueldo? ¿el sueldo? ¿el sueldo? ¿el sueldo también? que nos contamos en las cosas también, que se descanse, para llegar a todo el mundo, a todo el que quiera colaborar, nosotros siempre nos recibimos, nos hemos venido, porque para nosotros no nos gusta trabajar, nosotros no sabemos de cortes, no sabemos estar todo el día al sol, y nosotros queremos estar en las pablas, entonces todo el apoyo que recibamos de los papás de nuestros niños, y además que muchas veces nos da un poco de culpa, que nosotros estamos haciendo clases, que ellos nos apoyan, que nos dan fuerza, porque siempre nos están siendo tranquilos, nosotros sabemos por lo que ustedes luchan, que merecen, el sueldo de un vecino iniciado, de un vecino iniciado, no alcanza para mantener la cancha básica cualidad, y nosotros mantenemos nuestros hogares, nosotros mantenemos nuestros hogares, nuestros hijos también merecen dignidad, también merecen tener una educación de calidad, y un estilo de vida, dentro de todo, posible para que puedan salir adelante, ellos también, y que nosotros también nos podamos proporcionar una educación, cuando sea, con el tan grande, tener la oportunidad de ir a un terciario, a una universidad, en estos momentos no se puede, no alcanza. Hoy lo que tienen ambas, es que tienen a ver, a la salud, más del 34% de los viajales, ahora queda el referente de los campos de los campos de los campos de la ciudad, y la capital de la ciudad, y 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 la ciudad, Sí, esto no me da un problema. Sí, totalmente, totalmente. Pero bueno, ahora tenemos un nuevo representante a ver qué cambió. No cambió nada. Sigue exactamente igual. Más allá de algunos pocos beneficios que podamos tener, lo que a nosotros más nos preocupa es la distribución salarial. Entonces, eso se da en las partes que somos nosotros. Y el que volverá a nosotros. Internet de discusión. Bien. Este porte también es el canal. Lo que pasa es que en un puesto de montaña, la caja de montaña... Es de la montaña. El cútero del coche que se le cuenta. Que se le cuenta el puntuario. Y se le cuenta. ¿A quién? No está cortada. ¿A dónde se le hace el punto? Hasta el lino. en un rato nos va a quedar al corte de embarcación